El pequeño príncipe, cuando era pequeñito, pero lo leí mucho tiempo después, tras ser mucho más mayor. Hay un libro de filosofía que me vuelve loco siempre, Ken Wilber, el autor, que se llama Conciencia sin fronteras, que es maravilloso. Tengo un disco de Lou Reed doble en directo, de hecho tengo un disco pequeñito de New York dedicado por Lou Reed para Eduardo. To Eduardo, my best. Eso lo tengo yo. Es creo el único autógrafo que tengo, que me lo dio. Ficción de Sash Gai y todas las mujeres de Mariano Vargas. Fumo sin parar, no me cuido. Tienes dos problemas. Creo que la ciencia ficción es una excelentísima herramienta para hablar de cosas muy íntimas del ser humano. Porque no todo es tan hígado. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. Alexín Castillos, y seguiría jugando a los soldaditos que poníamos con mis colegas Cams y Conejo en la escalera de mis padres. Heladero. Quería vender helados en bicicleta. Porque yo tenía una casa de mis padres en Castelldefels, al lado de Barcelona. Veraneábamos ahí los tres meses de verano, todos los veranos, que era muy feliz ahí. Y había un heladero que después de comer pasaba helado, pasaba con los helados en bicicleta y nos daba un corte. El olor del trigo de barbadillo del mercado. Hay otro olor brutal para mí en Aro, que era el olor de chuches de la tienda roja de Aro. El texto que yo nunca hubiera escrito. El texto que yo nunca hubiera hecho. El texto que yo nunca hubiera hecho. El texto que yo nunca hubiera hecho. El texto que yo nunca hubiera hecho.